Hemos creado un concepto de seguridad que le permite estar tranquilo durante la capacitación en el centro de entrenamiento BASC Bogotá. Debemos tener en cuenta las siguientes medidas. La señal para el plan de evacuación consiste en una alarma o en indicaciones a viva voz por parte del personal de capacitaciones de BASC a través de nuestra Brigada de Evacuación. Mantenga la calma. Esto salva muchas vidas. Transmita seguridad a sus compañeros. No corra. No pierda tiempo recogiendo pertenencias. Al lado del ascensor encontrarán la puerta de acceso a las escaleras. Recuerde que estamos ubicados en el quinto piso. Tome las escaleras y baje hasta el primer piso. No utilice el ascensor. Ya ubicado en la recepción, salga del edificio. Gire a su derecha hacia el punto de encuentro ubicado en la zona de los árboles, que es la intersección entre la carrera 13 y séptima. En medio de los árboles está la estatua de San Martín y en ella encontrará el punto de encuentro publicado por BASC.